Previmos buscar temprano mantas que nos donó el Neocanchi, que es la gente que maneja el refugio. Y bueno, una vez que salimos, el mecanismo se activa ante una llamada telefónica al 103, de algún transeúnte, algún familiar, de alguna persona que está por la calle, de la policía o del SAME, que también al cual lo pueden llegar a activar. Y asistimos habitualmente los tres juntos, SAME, policía y nosotros. Para ver en qué situación está. Si la persona no tiene ningún problema médico, con su voluntad, o sea, que él quiera trasladarse, lo traemos al Neocanchi. No son muchos los que quieren ser trasladados. Tenemos un número fijo de gente que básicamente le brindamos un abrigo, algo caliente, y se quiere quedar en el lugar. Y después el Neocanchi que tiene capacidad para alojar 30 personas. Desde que empezaron estos fríos, no ha sido cubierto la totalidad, más allá de que el agente de salud humana tomó contacto con el regimiento 20, y en caso de que sea un frío extremo y la gente y el refugio quede saturado, tendríamos lugar en el regimiento 20, en donde también están previstas 30 camas más. Hacemos un recorrido 3 de la mañana con mate caliente y pan o bollo, que nos duelen algunas panaderías, y en el caso de anoche, estamos entregando ropa seca y mantas a aquellos que estaban en situación de calle y no querían ser trasladados al Neocanchi. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!